Tengo café, champoncito francés, si te gusta la hierba, trae papel, un poco de gel y champú del hotel de ayer, y escondí un regalito, y un buen mantel, camisita del Chelsea, tu día es amargo, me honto miel, y un dos por tres de la oferta de en medio, una sábana nueva de coralina. Y el día ya se pierde por mi ventana, no hace falta que venga bestia de gala, tremendamente dulce y no empalaga, sabor a caramelo, te espero. Tengo un encargo con este anhelo, y mi despiste me olvide del hielo, a la maleta mi amigo enero, que está llegando a mi cielo, y todo deprisa y que lento el reloj, para mi cupido, dame el favor, coge la flecha, compadre y atina, y saca este cuerpo de la rutina. Y el día ya se pierde por mi ventana, no hace falta que venga bestia de gala, tremendamente dulce y no empalaga, sabor a caramelo, te espero. Loco porque venga pa' eso, y que me decores a besos, darte un bocadito en el alma, sin prisa, ver como te baila con mi camisa. Loco porque venga pa' eso, y que me decores a besos, darte un bocadito en el alma, sin prisa, ver como te baila con mi camisa. Y el día ya se pierde por mi ventana, no hace falta que venga bestia de gala, tremendamente dulce y no empalaga, sabor a caramelo, te espero. Y el día ya se pierde por mi ventana, no hace falta que venga bestia de gala, tremendamente dulce y no empalaga, sabor a caramelo, te espero.